¿Qué pasa crackens? Día 1 de Blizzcon y ya nos han dado muchísima información sobre World of Warcraft, así que en este vídeo os vamos a dar toda la información que se sabe por el momento y estaros atentos al vídeo de mañana después del siguiente panel sobre WoW. Bienvenidos a Decovolarme, vuestro canal de confianza de todo lo relacionado con WoW. Antes de empezar, muchísimas gracias por el apoyo y deciros que gracias a vosotros ya hemos desbloqueado la característica de miembros, así que ya sabéis, si queréis apoyarnos aún más de lo que ya hacéis, echarle un ojo a toda la info. La tenemos en la descripción, pero bueno, directos al lío. Vamos a empezar por algo que me ha gustado mucho y es que no nos han enseñado una, ni dos, ni tres, sino tres expansiones. Y es que en la presentación nos han dicho que quieren coger un nuevo sistema, en el cual las expansiones sean parte de una historia que se completa con varias de ellas, lo cual me parece algo que viene genial al juego, ya que nos permite tener esas historias de manera más pausada y muchísimo más desarrollada. Esta primera trilogía, que se espera que dure unos 6 años, es llamada World Soul Saga o La Saga del Alma Mundo, por lo que podemos estar seguros de que se centrará en el Titán de Azeroth. Y las tres expansiones que lo componen son WoW The War Within, WoW Midnight y por último WoW The Last Titan. La primera expansión y de la cual vamos a dar toda la información es The World Within. Antes de ir al lío, no voy a deciros que os lo dije, pero os lo dije con aquella info del leak de Stormbreak, que bueno, que al final el nombre no era ese ni la portada, pero dimos en el clavo, sobre Kazalgar, sobre las razas aliadas y la temática de los dioses antiguos, además de que la montura sería un grifo y no un elemental. Y si no os lo creéis, volvéis para atrás y lo veis. Como nueva zona tenemos Kazalgar, con sus respectivas subzonas como siempre. Estas son Azcahet, Isla de Dorn, Cavernas Resonantes y Santificación. Como principal villana, por el momento tenemos a Salataz, la cual es la última superviviente del Imperio Negro ahora que los dioses antiguos han caído, y planea hacer cosas de estas del vacío en los bajos fondos de Azeroth. Para ello ha reclutado a los seguidores supervivientes de Jogsaron, los neruvianos, e incluso ha transformado a algunos de ellos, pero no tanto como vuestra transformación si os suscribís al canal ahora mismo. Seguimos con una nueva raza aliada, que serían los enanos terráneos. No hay más info por el momento, pero tiene pinta de que serán para ambas facciones. No sé, sería el tercer enano que meten, pudiendo haber metido, no sé, Kobolds por ejemplo, Murlocs, estaría guay también. ¿Vosotros qué pensáis? Vamos a seguir con vosotros, los amantes de las mazmorritas, porque ya han dicho el nombre de las ocho mazmorras, aunque solo lo tengo en inglés y me da bastante pereza traducirlo. Primero, cuatro de ellas serán mazmorras de Leveo, es decir, vamos a poder jugarlas entre el 71 y el 79. Estas son The Rookie, The Stonebolt, Priority of the Sacred Flame y por último The City of Threads. Y seguimos con esas mazmorras de nivel máximo, que serían Thunderbrew Meadry, o como quiera que se pronuncie, lo tenéis ahí por mi mala pronunciación, Dark Flame Cleft, The Dawnbreaker y The Old City. Y una cosa que os habíamos estado guardando hace meses es que sí, hay una mazmorra con temática Kobold y es en nuestro nombre, y los que no se lo crean, aquí tenéis una foto de nuestro embajador Kobold en las oficinas de Blizzard, pero no se lo digáis a nadie. Y bueno, también tenemos ya el nombre de la nueva raid, Palacio de Nerubar con ocho encuentros, pero por el momento no tenemos más información. También han dicho que quieren mejorar el juego para los jugadores que no disfruten de los apartados competitivos del PvP o de las mayores dificultades en el PvE actual, trayendo un montón de nuevos logros y eventos al mundo cada temporada, para aumentar las ganas de la gente de hacer eventos por hacer otro. ¿Esto quiere decir que puede que estemos ante el resugir del outdoor? No sé, ¿vosotros qué opináis? Decidme ahí abajo. Y una nueva especie de mazmorras de 1 a 5 jugadores, lo cual viene bien para cuando estamos 2 o 3 personas, por ejemplo. Y estos son las excavaciones, y para las cuales no necesitaremos ningún rol. Hablando un poco más en profundidad de las excavaciones, parece ser que vamos a tener un NPC cada temporada, el cual nos podrá ayudar durante estas exploraciones, y el cual además contará con un montón de customización tanto de mecánicas como de equipo para que se ajuste a nuestro estilo de juego. Obviamente, además habrá muchísimas recompensas. Antes de seguir, recordaros que si jugáis en Europa, tenéis nuestra comunidad, y que si jugáis específicamente en España en el macroserver, es decir, en Sanguino, Zul y Centralar o Uldum, podéis acceder a nuestra hermandad de Cobol Army. Tenéis los dos vídeos con toda la info en la etiqueta, así que ya sabéis, a darle click. Como cosa curiosa, han cambiado la manera en la que veremos nuestros personajes en el menú, a una especie de campamento con hoguera en el cual podemos poner nuestros personajes. Y parece ser que además se va a poder customizar. Y no solo eso, sino que además habrá repus de cuenta, tanto de misiones, mazmorras, raids y PvP por lo que hemos podido ver por ahora. Y ya solo quedan dos cosas para cerrar. Por un lado, lo que traen las diferentes versiones de las compras de la expansión, y por otro lado, lo que a mí más me ha gustado, y estos son los talentos heroicos. Vamos a empezar por las diferentes compras que ya tenemos disponibles de la nueva expansión. Como siempre, están la base, la heroica y la epic. Con la edición base tenemos War Within, es decir, la expansión, que van a sacar, además de Dragonflight y todas las anteriores. También tenemos un boost a nivel 70 con equipo y reputaciones para que podamos ir directos a hacer contenido de Dragonflight antes de que salga la siguiente expansión, y 500 cupones del puesto comercial. Con la edición heroica tenemos todo lo anterior, además de una armadura de transfiguración, la cual mejora a medida que completemos circuitos de Dragon Raiding, y para ello también nos han dado un grifo de Dragon Raiding, el cual podemos personalizar. Además de un total de 750 cupones, y sumamos los de la edición base. Por último, tenemos la Epic Edition, que nos da todo lo anterior, con un total de 1000 cupones. Acceso garantizado, tanto a la beta como 3 días antes de War Within, porque esta es una cosa que han puesto, y es que vamos a poder jugar 3 días antes. Varias mascotas, y el efecto de piedra de hogar, Terrania. Ahora sí, después de todo esto, vamos a lo gordo, a los talentos heroicos. A partir del nivel 71 y hasta el 80, vamos a elegir una de dos líneas de talentos heroicos para cada spec, siendo un total de 3, ya que se van compartiendo entre dos specs, como podéis ver en pantalla. Como se puede ver, dependiendo de esto, pues tenemos talentos heroicos que podemos utilizar para que ciertas habilidades, como el Stormbolt del guerrero, sea en área, lanzando ese Stormbolt a todos los enemigos alrededor. Y poco más gente, hasta aquí el vídeo, y la verdad que si has llegado aquí, pues muchísimas gracias, se me ha hecho un poco tarde haciendo el vídeo, para que lo tengáis lo antes posible, un saludo, compartirlo, y hasta la próxima.